El Partido de la Ciencia ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Está por lo que se ha hecho, ¿qué quieres aprender? Ah,ACE? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Wear una y vituante! ¡Ap Xz! ¡Ap Xz! ¡Ap Xz! ¡Ap Xz! ¡Ap Xz! ¡Ap Xz! ¡Ya a leyes! ¡Ay te voy a ir. ¡Ap Xz! ¡Ap Xz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!